Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy no es un día más, es un día ágil y estímil y feliz. Porque esta pandemia hizo que duraran, que duraran, perdón de todo, que tuvieran muchas dudas. Incluso la confusión del año. Pero como todos pusimos lo mejor para llegar, hoy estamos aquí, celebrando este logro. Esta escuela, su segundo hogar, hogar que este año fue virtual, raro, pero no por ello hemos dejado de aprender. Aprendimos a cuidarnos, a unirnos más que antes, a comprender el esfuerzo de todos para llevar adelante este mundo nuevo de aulas virtuales. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un perdón más para subir. La oportunidad comienza de nuevo, no es el fin, solo es el inicio del turno venido. En nombre del equipo directivo y personal del establecimiento, agradecemos la presencia de quienes nos acompañan hoy. Nuestros egresados son, con sexto grado A. Arias, Oscar Santino, Baigorria, Estejo Norcomano, Barroso Cabañas, Tiago Santino, Boja Nicolás Ángel Elías, Brito Milton Joven, Cartaseña Santino Emilio, Lucero Miqueas Leandro, Suárez Elizondo Francisco Ezequiel, Villafaño Bautista Rubén, Alarcón Anabel Alejandra, Colombero Baigorria Lucien Relén, Escudero María Valentina, Fernández Jocelyn Sara, Funes Sol Milagros, Gómez María Guadalupe, Machuca Reynoso Isabela Nair, Moroso Jiménez María Pía, Potogario Yaya Estefanía, Pérez Joana Nicol, Rosario Constanza Agostina, Sánchez Miriam Atatí, Suárez Rocío Abril, Vilches Vanina. Ellos son nuestros egresados de sexto A. Ahora voy a nombrar sexto B. Ellos son Quiroga Florencia Marianela, Funes Luz Milagros. Un fuerte aplauso para ellos. Ha finalizado un año más. A nuestros egresados nos despedimos con el sincero deseo de que después de su egreso puedan encontrar la fe para continuar, la fuerza para crecer, el compromiso de obrar esfuerzo, la esperanza de creer y la certeza que vale la pena luchar por el país que queremos. Vamos a recibir a nuestra bandera de ceremonia de nuestra querida escuela, portada por María Pía Moroso Jiménez, primera escolta Constanza Agostina Rosales y segunda escolta Miriam Atatí Sánchez. También vamos a recibir a nuestra bandera de la provincia, portada por Miqués Leandro Lucero, primera escolta Mildon Joel Brito y segunda escolta Lara Belén Potocari. De pie en el siguiente, con fuerte aplauso. Gracias. 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 Hoy estos alumnos la portan por última vez en este año muy atípico, delegando esta honrosa tarea a los alumnos de Quinto. Ellos lo harán durante el próximo año. La señora directora, profesora Marcela Guerrero, dirigirá la ceremonia de cambio de abanderados. Reciben, por la bandera provincial en primer lugar, la alumna Guadalupe Fernández, primera escolta Benjamín Cancina y segunda escolta Juan Cruz Oviedo. Gracias. 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 Este año mando apuesta y felicitaciones a los nuevos abanderados. Reciben la bandera nacional. Abanderado, Agustín Brón. Primera escolta, Shirley Aidelet Airaudo. Segunda escolta, Juliana Garra Nafisi. Gracias. 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 Felicitaciones a los hermanos salientes. Felizón. Conocida en el mundo como una de las más viejas canciones patrias, nuestro himno fue concebido en uno de los momentos de mayor desafío de nuestra historia. El himno sigue inspirando a nuestros hombres y mujeres a mantener la fe en este suelo nuestro y en nuestro proyecto de país. Entonemos con alegría nuestra canción patria. So, estoy acá. No, no, no... So, no. No, 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 no. It's time. No, no, no. So, no, no. So, no, no, no. ¡Gracias! Como en todo final de etapa, llega un tropez de recuerdos. Las vivencias, esas alegrías, tristezas, algo de bronca, frustración y mucho amor, pueden tomar asiento. Y la amistad, esa amistad que los acompaña por siempre, como recordarán los rincones de la escuela, algunas clases, la felicidad de ir a jugar a la canchita. Eso sí, eso es imposible olvidar. Seis años desde su llegada. La primaria se morre en un recuerdo imborrable, todos los recordarán en ese lugarcito que uno guarda todo lo que más ha querido. Para despedirnos las seños, Marcela Suárez y Claudia Nogueira nos dirán unas palabras. Buenas tardes, equipo directivo, padres, docentes, alumnos. Empezado 2020, me imagino cómo te sientes, piensas, ¿por qué pasó esto en el mundo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ahora, justo en mi momento de regresar, mi último año de primaria, y trata de buscarle alguna explicación, algo no le cuentas, no le cuentas y te frustras. Deja de darle tantas cuentas al asunto, adérate. Piensa que al fin terminaste una etapa, la primaria, que implicó tantos sacrificios, tiempo, esfuerzo y estudio. Piensa en esto, lo lograste. Créeme, ya habrá tiempo para apretones de manos, abrazos, besos y para reunirse con los amigos y la familia como antes. Pero ahora es tiempo de cuidarte y de cuidar a los que amas. Celebra la vida, celebra que a ti mismo, y piensa que no eres el único que atraviesa esta situación. Cuida a tu familia para tener aquí para alcanzar cuando todo esto pase. Celebra con los muchos ojos que tengas. A fin de cuentas, hay algo que en juventud no te va a quitar. Y eso es tu superación personal, tu empeño, tu logro acabérico. Recuerda, brillar como el sol para llegar más allá del horizonte. Felicitaciones, egresados, 2020. Andarán caminos distintos. Otros, quizás, sigan juntos en el nivel secundario. Les quiero pedir algo, que si encuentran piedras en el camino, sepan quitarlas, sin olvidar la visión de verdad, paz y respeto por los demás que esta escuela sostiene. Despiden a sus compañeros, los alumnos, Milton Joel Brito y Lara Otogaya. Salmovenido, miado, miacao, mi continents. Buenos días, buenos días. Buenas tardes a todos los chicos, queridos compañeros del Centro Astimer. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy cumplimos una etapa muy importante de nuestra vida. Recuerda del primer día cuando llegamos de la mano de mamá. con un poquito de miedo, temeroso y entusiasmado por todos los buenos que nos esperaban. Los primeros años que han citado en una historia de los séculos del primer siglo, una transparencia, atravesura, fuego, aprendizaje y un sinfín de momentos que podría mencionar. No siempre todo fue lindo y feliz, tuvimos muchos momentos, algunos de él y en el futuro cultural, en el salario del arte, gracias a los otros séculos, siempre estaban para acompañarnos a funcionar. Éramos poquitos, pero parecíamos mucho más. Es inevitable no pensar en todo lo que vamos a extrañar a nuestra teoría de la escuela 88. El momento llegó, a partir de hoy toparemos cada uno un camino, y aunque en este año no pudimos compartir mucho, eran los que quedaron todos los recuerdos, que fueron muchos, vivimos en manos de dos. La pandemia nos alejó, no pudimos disfrutar de nuestro último año, pero siempre estuvimos unidos y conectados de una o dos como un día. Podríamos haber deseado expresarnos un año, pero si hubiese pasado, no nos hubiéramos tenido compañeros, y eso no nos lo impedía por nada, somos mejores amigos que se pueden tener. Deseo lo mejor para nuestro futuro, que cada uno triunfe en lo que se propone. Pasó la desgracia de nuestras vidas, y cuando seamos durante el periodo, nos hubiéramos tenido tan pedo, tan felices. Esta etapa marcaron nuestras vidas. Los hombres y mujeres que seamos mañana, vendrán muchas de las cosas que cosechamos aquí, y no es necesario saber cuáles son esas cosas. Nosotros las sabemos y las llevamos entre cada uno. En este día los sufrimientos se cruzan, son muchos. Los voy a desmayar, nos vamos a desmayar. Estar en el momento es así. Solo me quiero decir que los quiero y que esté agradecida de haber compartido la etapa primaria con ustedes. Nunca dejen de soñar, con mucho impedimento que presentes conmigo. Todos mis super esfuerzos tendrán recompensas. Y recuerden siempre esto, los sueños se hacen realidad. Hoy, 10 y diciembre de 2020, llegamos a la vida, pero no es el fin del camino. Les deseo beneficios apreciables y beneficios con mis queridos compañeros. Siempre me pueden llevar en mi corazón. Bien, nos vamos a poner de pie, porque nuestra bandera va a volver a su sitio de honor. La despedimos con un fuerte aplauso. La despedimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias por ver el video! Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un videíto para que refresquemos esos recuerdos. ¿Sí? El futuro tiene innumerables puertas, pero el estudio es el agente fundamental para poder aprender. Todo cambia. Es imprescindible que nos adaptemos al cambio, como lo hicimos este 2020. La mejor manera de adaptarse a este cambio es investigar, indagar, estudiar, es la manera de salir victorioso ante todo lo que se viene. Y sé que ustedes están súper preparados para eso. Para despedirnos, la señora directora, profesora Marcela Guerrero, nos miramos bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos nuestros queridos egresados, que este ha sido un año tan especial, donde nos hemos perdido a causa de esta pandemia mundial, de poder compartir todo un año de encuentros, de juegos, de aprendizajes en la escuela. Pero los aprendizajes tuvieron que convertirse, se convirtieron en aulas virtuales, se convirtieron en actividades fotografiadas para mandarles al seño que estaban cumpliendo con la tarea. Tuvimos que modificar todas nuestras actividades, tuvimos que modificar todas nuestras actividades y todas nuestras costumbres. Pero hemos aprendido, hemos aprendido a cuidarnos, cada uno de nosotros, y hemos aprendido a cuidar a las personas que amamos. Porque de las cosas malas, se aprenden, y esperamos que puedan haber, a pesar de todo, haber adquirido todas las herramientas que con tanto de nuevo las señoritas pudieron trabajar durante todo este año. Pero la escuela primaria no fue solamente este año, fueron seis años de convivir, de compartir, de jugar, de reír, de llorar, de enojarse. Tantas cosas hemos vivido en estos años. Algunos comenzaron en primer grado, y otros se fueron integrando poco a poco. Pero todos formamos una hermosa familia. Yo les deseo, queridos egresados, que tengan una vida hermosa, que sepan que acá los vamos a estar esperando siempre, que las puertas de la escuela, que las puertas de la escuela van a estar siempre abiertas para cuando tengas ganas de volver, cuando necesiten volver, cuando necesiten volver a charlar con las señas. Y algo que yo les digo siempre de alguien que lo dijo cuando yo era más niña y joven, les digo, no se apuren por crecer. Yo sé que la vida es eso, cuando somos chicos, pero es el grande, cuando ya llegamos al grande, soñamos y añoramos por volver a ser niños. Entonces yo les pido, disfruten chicos, disfruten de la vida, mueren, cuídense mucho. Hagan caso a mamá, a papá, a la familia. Traten de recordar todo lo que hemos tratado de enseñarles nosotros desde acá de la escuela. Todo lo que trataron las señoritas día a día en estos seis años de poder enseñarles. Para que el día de mañana puedan disfrutar de ser hombres y mujeres de bien. Traten de aprovechar y no se apuren por crecer. Jueguen mucho, diviértanse y cuídense mucho. A las familias, agradecerles a todos. Agradecerles por haber confiado a estos hermosos niños en la tarea docente del personal docente de la escuela. Agradecerles por este año en especial, haberse puesto la educación y el aprendizaje de los alumnos al hombro. Porque las tareas las mandaban las señoritas que tuvieron que transformar sus hogares en aulas. Tuvieron que acomodar y arreglar porque para hacer los videos que no fuera a salir nada de raro, que no se le fuera a cruzar nadie para poder armar los videos y mostrarles a los chicos y dar las clases de esa manera. Pero también a ustedes, mamá y papá, ustedes también tuvieron que transformar el hogar en aulas. Porque han tenido que trabajar y han tenido que agarrar los libros y tratar de recordar muchos conceptos para poder ayudarles personalmente a sus hijos. Y esa es una tarea muy ardua. Y más de uno habrá dicho, pobre señorita, lo que han vivido estos años en mi labora. No, no, porque esa tarea que les ha tocado a ustedes es la tarea que las señas todos los días han hecho en años anteriores en el aula. Así que mil veces agradecida por toda esta tarea y porque todo lo que los chicos este año aprendieron fue por la tarea y el compromiso de cada una de las familias de nuestros alumnos. Mil gracias por todos, que tengan una feliz Navidad y un mejor año a todas las familias. Espero y ruego a Dios y tengamos fe a los que somos creyentes en Dios y a los que crean en lo que tengan que creer que podamos volver en el año siguiente a la normalidad de la que estábamos acostumbrados. Pero que podamos volver habiendo aprendido de esta enfermedad y todo lo que nos causó. Desde ya, muchísimas gracias a todos y que tengan un mejor año en el año 2021. Queridos egresados, los queremos, los vamos a extrañar infinitamente y les deseo lo mejor en nombre de todas las señoritas, les deseo que sean siempre felices y que cuando haya una dificultad la sepan superar. Felicidades a todos y feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Muchas gracias. Llegó la hora de despedernos. Sean personas íntegras, involucradas con la realidad que les toque vivir. Pero fundamentalmente sean buenas personas. Sean ustedes mismos. Que tengan a sus familias como guías. Adelante, egresados. Hay un océano de posibilidades ante ustedes. Nuestra escuela los esperará siempre, no los olvidaremos. Gracias a todos por participar de este acto. A continuación, los que no se hayan sacado del pizarrón de egresados, los chicos se van a poner de pie, van a ir junto a las familias y al final, a los chicos les vamos a pedir que se queden en la galería. Así les sacamos una foto de un par. Puede ser, todos en orden. Los que no se hayan sacado el pizarrón del pizarrón, lo pueden hacer ahora. ¿De pie, chicos? ¿De pie? Sí, sí, sí.